¿Qué es la idea de la Universidad de Madrid? Le hemos ido dando formas hasta que por fin se ha podido hacer en este curso. Y hemos podido ver muestras de proyectos que se pueden trabajar y se pueden utilizar tanto en infantil, como proyectos que hemos estado trabajando en primaria, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, y proyectos de robótica de programación de secundaria. El nivel que han presentado, la verdad es que, claro, lógicamente va en gradación en cuanto a las edades. Los proyectos en infantil son muy dirigidos, igual que, por ejemplo, proyectos de los primeros cursos de primaria. Luego, a partir de ahí, la verdad es que el nivel ha sido bastante alto. Por un lado, los proyectos que se han presentado de B-Maker, que han hecho alumnos de sexto de primaria, la verdad es que el nivel ha sido muy bueno. De hecho, vinieron, coincidió que vinieron de BQ, que teníamos una reunión, y entonces pasaron a ver los proyectos. Y la verdad es que se quedaron súper sorprendidos con todos los proyectos que había, y sobre todo por la creatividad que habían mostrado. Es decir, que la verdad es que el nivel ha sido bastante bueno. El profesorado, la verdad es que ha estado siempre, han sido súper colaboradores, a la hora de llevar a los alumnos, todos los profesores que han estado apoyando y trabajando para que estas jornadas fueran posibles. La verdad es que ha sido un ambiente de trabajo muy intenso, porque al final no deja de ser un extra más a todo lo que tenemos que hacer, pero la verdad es que la satisfacción ha sido muy buena y el resultado ha sido espectacular. Veíamos la necesidad de hacer algo con las familias. Tenemos un pequeño problema, y el problema es que las personas que estábamos involucradas más directamente con las jornadas, estábamos mostrando la feria a los chavales. Y entonces quisimos hacer, de alguna forma, partícipes también a las familias, entonces desarrollamos una serie de talleres, tanto en infantil como en primaria como en secundaria, y fue una forma también de hacerles a ellos partícipes, para que en esos dos días estuvieran con nosotros. Es que la iniciativa también de los talleres ha sido también muy buena, la asistencia tenemos, lógicamente tenemos unos cupos para poder trabajar de forma tranquila en los talleres, y la verdad es que ha sido una... Bueno, pues las familias han acudido, la verdad es que es un número considerable, y la verdad es que la aceptación ha sido bastante buena. Yo creo que también los temas que hemos propuesto, pues eran interesantes, porque había desde, por un lado, desde programación en BigBlock, había también un taller en cuanto a Paint 3D, ¿vale? Y también había otro taller de espacios tecnológicos en escuela infantil, y la verdad es que las tres propuestas han sido muy bien aceptadas. La capacidad exploradora que tienen los pequeños no tiene límites, entonces la verdad es que vieron un espacio en el que no se les ponía ninguna corta pisa a la hora de tocar todos los dispositivos, de interactuar con ellos, y la verdad es que todo eso, quieras que no, siempre es algo que les motiva muchísimo, y bueno, sí que respondieron además con bastante respeto, con respecto a todos los dispositivos, y bueno, la verdad es que muy bien. En la escuela infantil lo que hemos llevado a las jornadas ha sido una muestra de todos los dispositivos y de las aplicaciones que estamos utilizando día a día ya en la escuela infantil. Así como tres añitos empiezan, sobre todo, a familiarizarse con ese tipo de aplicaciones, ya en cuatro y en cinco años, pues también estamos hablando, por ejemplo, de lo que son los sensores, que esos son como los cinco sentidos de un robot, igual que nosotros tenemos vista, pues ellos tienen, los robots necesitan un sensor para no chocarse, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, a través de juguetes y de muchos elementos que tienen a nivel cotidiano, pues sí que intentamos que vayan aprendiendo todo eso. Y luego, pues a nivel de programación también, hemos llevado una oruga que sirve para codificar, hemos llevado unos robots con forma de abeja que también tienen que ir siguiendo unos tableros, etc., unos recorridos, y bueno, luego también hemos llevado unas placas que podemos conectar a cualquier elemento que conduzca electricidad, con lo cual, bueno, pues hemos podido poner sonidos a una cueva prehistórica, hemos podido poner sonidos a unas maquetas de dinosaurios, o a un poco incorporarlo a los proyectos con los que están trabajando. La tecnología en la etapa infantil, lo que queremos dentro de lo que es el ámbito escolar, es que no lo identifiquen solo con algo de ocio, con algo que les entretiene, con algo que es tan accesible como que en cualquier momento me conecto y estoy un ratito. Pero nosotros lo que queremos con la tecnología es que también sirva como un instrumento de relación. Entonces, muchas de las actividades que hacemos en las clases de tecnología en infantil, pues tienen que ver con compartir. Ellos han hecho, por ejemplo, vídeos de stop motion, en los que uno de los niños tiene que ir poniendo unas piezas y el otro tiene que ir haciendo fotos. Ahí ya hay mucha interacción social, o cuando tienen que salir al pasillo, identificar fotografías. O sea, realmente lo que queremos es que también la tecnología no sea un medio que aísle, sino un medio que les ponga en contexto social. Ellos lo que tienen es una capacidad de relación muy grande y cuando tú, de algún modo, cuando acertamos con esa tecla, sí que sabemos que ese tipo de relaciones están ahí. Es decir, a veces tú les estás hablando de, lo que te decía antes, de un sensor y hay niños que dicen, claro, por eso el aspirador que va por el suelo, el rumba, no se choca, ¿no? Pues porque ellos identifican que eso también ya es tecnología, ¿no? Y la tienen al alcance de la mano y cuando la ven en su cole, pues realmente hay una serie de enlaces que les ayuda a entender todo ese contexto tecnológico en el que ya se están empezando a mover. Bueno, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien con ellos. Yo, lo que hicimos fue esa parte, esa muestra que hemos tenido en el espacio donde se ha desarrollado la jornada, pues la hemos llevado también al aula. Entonces hemos permitido que ellos también pudieran conocer todos aquellos dispositivos con los que sus hijos están trabajando en el aula. Entonces ha sido muy divertido, se han puesto en la piel de ellos, han estado jugando, pues tirando pelotas a una pizarra digital, han estado en el suelo tirados jugando con esos pequeños robots y estas, bueno, pues un poquito todo lo que les hemos ido trayendo. Les hemos explicado cómo funciona y sí que es verdad que quizá también ha habido interés por trasladar eso y decir, bueno, pues es algo que yo también puedo hacer en casa con ellos. También siempre sabiendo que se les pueden explicar cosas, que no es solo toma una tablet y quédate un ratito con ella, sino que además te puedo contar. Hay una cosa que también me gustaría comentar y es que incluso todos los profesores que nos estamos ahora mismo implicando implicando en todo este proyecto, en los proyectos de tecnología, tenemos que ser conscientes de que hay alumnos y alumnas que puede que sepan más que nosotros. En un medio plazo tenemos que saber trabajar con ese tipo de alumnado. Es muy importante que los que vayan avanzando a nivel tecnológico también puedan encontrar su espacio dentro del aula y que no sea el profesor el que tenga todo ese conocimiento, sino que podamos jugar con todas esas distintas velocidades que pueda haber en un aula y además la tecnología lo que tiene muy importante es el tema del reto, ¿no? Es decir, yo tengo un reto y tengo que buscar la vía de conseguirlo. Entonces se trabaja mucho por proyectos, se interactúa muchísimo y nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de poner en juego todas esas energías que hay dentro de un aula. La idea era presentar un poquito a todos los niveles que es lo que se estaba haciendo en robótica, tanto en infantil como en primaria y en secundaria. Lo que respecta a secundaria, pues un poquito lo que era un resumen de todos los proyectos que estamos haciendo a lo largo del curso, para que los alumnos de cursos inferiores vieran cómo iban a trabajar en tercera de la ESO cuando lleguen a ello. Que cada vez se involucran más, cada vez tienen más conocimientos iniciales, con lo cual cuesta menos profundizar en temas que a lo mejor al principio nos llevaba más tiempo y ahora cada vez vienen más preparados y cada vez además vienen con más ganas de hacer proyectos cada año más ambiciosos. Sí han sido positivas porque, como decía antes, es una forma de que el alumno vea todo lo que se está desarrollando y después también son positivas porque hoy en día las nuevas tecnologías nos encontramos ya con muchos mecanismos y muchos aparatos que tienen una tecnología que nosotros a un nivel dentro de lo que es la asignatura pues también podemos desarrollar y podemos acercarnos al mundo real. El objetivo es que se empiece en cursos inferiores a trabajar en todos estos campos y cuando llegan a los cursos en los que yo suelo cogerlos pues al tener ya unos conocimientos previos sobre determinadas herramientas, determinados conceptos pues nosotros podríamos profundizar, como decía antes, en conceptos mucho más ambiciosos, en proyectos más ambiciosos y en retos que a lo mejor en un principio pues nos podrían resultar impensables y que a lo largo del curso nos vamos dando cuenta de que sí es factible y con un poquito de ayuda pues salen adelante. La experiencia fue un poco acercar de cara a los padres lo que es la robótica y en el taller que yo impartí que fue el acercamiento a lo que es la programación en BigBlock fue muy positiva los padres vieron de primera mano en qué consiste la metodología que estamos utilizando en las clases y hicimos varias prácticas donde ellos fueron capaces de desarrollar pues un semáforo y algún otro elemento, algún otro problema que se les planteó y la verdad que salieron bastante contentos. Absolutamente sí y bueno, pues seguramente habrá sorpresas porque intentaremos darle otra vuelta de tuerca y hacerlo, si cabe, aún más espectacular. Está claro que el año que viene ampliamos y claro que vamos a seguir. Claro, sí. Nos tenemos que reunir para mejorar y ver dónde se puede mejorar y dónde se puede hacer mucho mejor y ya hay que empezar a trabajar para el año que viene mejorar lo que hemos hecho este año.